¿Qué es la gestión municipal? Bueno, digamos acompañando, por un lado estamos dedicados a la gestión municipal y por otro lado aparte del tiempo también la dedicamos a incentivar la presencia en los barrios y bueno, la idea es que uno de los ejes fundamentales que surgen, más allá de las necesidades y necesidades que son casi, digamos, universales que están en todos los barrios la seguridad, las líneas de colectivo, son cuestiones que surgen siempre pero más allá de ello creemos que una de las claves para tratar los temas de seguridad inclusive son las cuestiones ligadas al trabajo y a la educación nosotros creemos que cuando hay problemas de seguridad los podemos resolver con más policías pero no es la solución definitiva la solución definitiva pasa porque los chicos que están en la calle tengan un proyecto de vida tengan un espacio escolar que los contengan, tengan un espacio deportivo tengan un espacio donde estén aprendiendo un oficio que no solo ocupe su tiempo sino que les genere un proyecto en que ellos puedan encauzar sus energías y les dé posibilidad de un empleo y de mejores condiciones de vida después si están cometiendo cierto tipo de actos ilícitos es seguramente porque no están bien encauzados y allí es donde el Estado con apoyo municipal tiene que fortalecer su presencia tratando de fortalecer estos espacios en donde los chicos tengan su posibilidad de generar su propio proyecto